...científico, tecnológico, gracias. La doctora Carmen Herrera en pantalla, en breve con usted doctora, gracias por estar con nosotros. ¡Sigue el lío! 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 Durante el fin de semana hubo mucho movimiento político. De un lado invocaban a Peña Gómez. Y del otro lado... A Juan Bosch. ¡Padre mío! Abel marchó bajo la lluvia. Bajo lluvia. Y otros se concentraron bajo techo. Bajo techo. Y otros se limitaron a dar tuit. Tuit, tuit, por aquí, tuit, tuit, por allá. ¿Qué dijo Abel durante su marcha? Escuchemos. Bueno, es que este gobierno vive la improvisación y la improvisación. No hay planes. Por eso el pueblo está desesperado. Por eso esta marcha hoy se ha convertido en un grito popular de que se va el domingo 24. Nosotros en este marcha, un buen próximo alcalde. Domingo Contreras, el deseo de impotencia de la gente en las casas es definitivamente la señal clara de que este gobierno no va. ¿Por qué? Ante el pronunciamiento de un discurso en un acto cerrado, político. Escuchemos esto. Donde el presidente menciona a dos grandes líderes del país para luego poner en contexto lo que viene. Y que Peña Gómez estuviera aquí contento, feliz, feliz. De que todo, todas sus ideas de justicia social la hemos aplicado duplicando las ayudas sociales en cantidad y en monto. Seguro médico, seguro médico a todos los dominicanos, más vivienda, a toda la población. Eso es la justicia social que soñó José Francisco Peña Gómez. Pero yo me adelanto y con esto termino a decir que no solo José Francisco Peña Gómez. Que si Juan Bosch, con quien tuvimos una gran amistad familiar, estuviera vivo, estuviera del lado de la transparencia y no de la oscuridad. Ok. Madre mía, tronó el presidente. Inmediatamente nos hizo esperar la respuesta del presidente de la fuerza del pueblo mediante un tuit donde dice... En la dos. Tiene el tuit. Si el doctor... Quítale el título, exacto. Si el doctor José Francisco Peña Gómez, con quien tuvo una preciada amistad, estuviese vivo, estaría del lado de los pobres y no de algunos ricos. Madre mía. Oficracia, cuidado con eso. Entonces aquí se ha cruzado la situación porque se supone que unos eran de un bando, los otros eran del otro. Cuidado con eso. Ahora se cruzó todo y está todo junto en el mismo saco. Unos abocan al doctor José Francisco Peña Gómez y los otros abocan al profesor Juan Bosch. Es importante, es importante, Julio, que busque también lo que dijo Abel en referencia a eso. Usted no me lo dejó fuera. Usted no escuchó en principio. No me lo dejé fuera. Lo primero que hice fue para fines de equilibrio. Abel fue el primero que habló. Para que nadie venga a mí a señalarme con nada. Ese fue improvisado al gobierno. Lo primero que hice. Porque si algo no voy a permitir es que se me indique ni de un lado ni del otro. Usted es el sistema, Julio. Y que tampoco me enmiende la plana. No me voy a permitir. Si fue así, usted me disculpa. Ahora yo quiero que el jovencito de allí me ponga esta muestrecita. Que tiene relación con lo que usted acaba de decir. A ver, ¿cuál? No, súbame ahí por favor. Vamos a analizarle. Súbalo ahí. No, lo que yo le acabo de enviar. Lo que le acabo de enviar al jovencito de ahí. Joder, porque esto es que lo que está haciendo. Esto es entre una fase de preparación. No, pero súbamelo ahí. Ahí está. Una fase de preparación que tenemos. Ahí está. Vamos a agarrarlo ahí calentico que usted lo tiene ahí. Alentito ahí está. Vamos a agarrarlo calentico, póngalo ahí. Bueno, en lo que aparece. Ahí dice, oiga lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí, Carlos? Juan Bosch nunca pactó con narcos. Juan Bosch no tuvo dinero en el paraíso fiscales. Juan Bosch no se identificó ante la violencia. Juan Bosch no fue indiferente ante la educación. Juan Bosch no soltó el campo en banda. Juan Bosch nunca mandó a mandar a acostar a las personas sin luz. Juan Bosch no toleraba la intolerancia. Y le voy a decir para concluir. O sea, en conclusión, Juan Bosch. Y le voy a decir para concluir, no me interrumpa. Juan Bosch. Si usted quiere hablar de la intolerancia. Si usted quiere hablar de transparencia y de honestidad, solo vamos a ver el incremento que tuvo la autopista Duarte cuando se hizo un adendum sin someter a licitación por más de 15 mil millones de pesos. Eso está sonando. Eso es transparencia. Eso está sonando. Cuidado por eso. Ya, cálmate. Entonces, presidente. Pero ya, Carlos. Pero, Carlos, cálmate. Mira, mira. Pero, Carlos, cálmate. Entonces, para todos, vamos. Madre mío, estos se van a embrujar un día en este programa de televisión. Embrujar para los dominicanos es una connotación de confrontación física. ¡Gracias! ¡Gracias!